Van a robar la droguería a Boyacá, van a robar la droguería. No sé, creo que esta es la noticia, compañero. Hay personal de la Sijín, de la Policía Nacional, como que al parecer un hurto. En el lugar del niño. Van persiguiendo el que está allá abajo. En el lugar del niño, van persiguiendo los problemas de la cuarta. En medio de una balacera que se registró durante una persecución a unos presuntos atracadores que pretendían hurtar una droguería aquí en Valladupar, resultó herido un agente de la Sijín. En el mismo hecho, resultó herido un joven que transitaba en ese momento por el sector. Bueno, que ellos andaban persiguiendo a un sicario. Ellos tienen, miren, no se basen por las copias que tienen ellos, porque ellos están diciendo que es el hijo mío, ese no era mi hijo. Porque inclusive cuando la policía iba, ya mi hijo estaba en la esquina. Y la policía me pregunta a mí, vienen llenos de sangre, me dice, doña, ¿no vieron pasar unos dos tipos en una moto? Yo dije, no señor, arrancaron ya el hijo mío. Iba así caminando así ya con otro muchacho. Cuando se vio el grupo, claro, lógico que él tenía que salir corriendo porque ellos estaban con una moto con dos que iban montados porque lo habían herido a él. Y vienen y me corren y me vienen y a matar a mí. Y fue justamente por esa puerta en donde ingresó el joven para recibir atención médica. Sin embargo, las heridas fueron tan letales que murió. Por ello, la familia hoy en día exige justicia. Yo quiero justicia porque el mío no puede quedar así. Él no puede quedar muerto nada más porque la policía es la policía. Ay, Dios mío, mío. ¿Cuál se ha editado su hija? ¿Cuál se ha editado? Mío, él trabajaba con el papá en el mercado, vendía verduras y eso a lo que le salía a mi pelado. Él era el único que nos acompañaba a nosotros dos y a la mujer. Él tiene un niñito. ¿Cuándo ocurrió eso, ustedes pudieron explicarle a la policía? Eso de general no quisieron. Le hicieron, le pegaron a los muchachos también que estaban allá. Todo el mundo le daban golpes. Los de general, ella fue, también le iban a pegar a ella y a las hermanas de él le iban a pegar. Y no supimos más de ellos. Cuando dijeron que no, por allá lo cogieron y le dieron un tiro a tu hijo. Yo dije, ay, mi pelado. Yo dije, ¿dónde está mi hijo? ¿Por qué me lo cogieron y me lo mataron si él no estaba haciendo nada? Entonces, tu abuela, que él estuviera haciendo algo. Yo dije, sí, porque mi hijo hizo, pero él no estaba haciendo nada. Porque ella andó un video, andó un video y que era él. Él no es, él no es, ese no es mi hijo. Porque los que andaban en la moto eran otros. Mientras que ellos perseguían a él, mi hijo estaba acá conmigo en toda la esquina con una vecina allá. Y de ahí salió para allá y fue que lo fueron persiguiendo. En medio de un intento de hurto que se registró en una droguería del barrio 5 de noviembre de Valledupar, se originó una balacera entre los delincuentes y agentes de la Policía Nacional que dejó como sal de una persona muerta y un uniformado herido. La acción vandálica fue neutralizada tras la rápida reacción de las autoridades, quienes persiguieron a los sumaliantes durante varios minutos por diferentes sectores de la ciudad. En el procedimiento, un joven resultó herido, identificado como Diógenes Yair Carvajal, quien fue trasladado por los miembros de la Fuerza Pública hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar, donde murió debido a las lesiones. El miembro de la SIJIM fue identificado como Jonathan David de la Rosa Jiménez, quien permanece estable en la clínica Santa Isabel. Finalmente se conoció que la policía capturó a dos de los presuntos delincuentes. Allá van por él, allá van por él, allá van por él. Allá van por él. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurar. Contacto 323-461-2786 más la restaurante bar.